Nunca pensé que contigo me iba a flechar así Una sola vez estuviste frente a mí El momento en que te di es lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti es algo químico Que se apodera de mí, será tu físico Que me matizó, es irónico Que no pueda decirte que me gustas tanto